Esta con Supernova ganan el M Countdown con su explosivo cuarto win Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más Espectacular programa que tuvimos del M Countdown Transmitido es el día jueves 30 de mayo del año del 2024 y hace apenas unas horas De esta manera se dieron a conocer las nominaciones para ganar esta emisión del M Countdown Las cuales eran New Games con House It, Espa con Supernova Es así que cuando se anunció quien había ganado el M Countdown La emisión en el lugar alcanzó su punto máximo Es así que Espa con Supernova se colocan en la posición número 1 del programa al obtener 7.960 puntos Y dejando a New Games con House It en la posición 2 con 4.635 puntos En donde Espa se alzó con su cuarta victoria el día de hoy Espa cautivó al público y dejó al M Countdown temblando con su cuarto triunfo explosivo Con su coreografía perfectamente sincronizada y su energía inigualable Espa demostró una vez más por qué son consideradas auténticas estrellas sobre el escenario Con cara movimiento y cara nota llevaron al público a un viaje emocionante y electrizante Que culminó con una victoria que resonará en los corazones de sus fans por mucho tiempo Ese win de Espa no solo es un logro para ellas Sino también un tributo a su arduo trabajo, dedicación y pasión por la música Asegurando que su estrella seguirá brillando aún más fuerte en el firmamento del entretenimiento Pero para ti, ¿Cuál era tu tema favorito para ganar este M Countdown transmitido el día de hoy? Me gustaría saber tu opinión y que lo comentaras aquí abajo Si el video te gustó dale like, suscríbete y comparte Les hablo Kepo Master y hasta la próxima